El haber estado acá con unas quemaduras de primero a tercer grado, atendida, tan consentida, como me iban informando todo lo que sucedía, hizo que mi experiencia fuera diferente. Fue la calidad humana, el servicio, todo espectacular. En el momento en que ingresé, lo primero que recibí fue todo el cariño del grupo interdisciplinario de la unidad de cuidados intensivos de la clínica. Los médicos, los cirujanos plásticos, los intensivistas, los de la clínica del dolor, estaban siempre atentos a cualquier solicitud que yo hiciera. No me pareció tan terrible verse uno quemado, que no se podía mover. Tenía 10, 12 personas al lado de uno que a todo momento entran a ver cómo se sentía. La tecnología, el monitoreo, segundo a segundo, para determinar todos los factores críticos que pueden estar influyendo en el momento. Yo creo que, yo siempre lo he dicho, si yo no hubiera estado acá, la recuperación hubiera sido mucho peor, porque es muy fuerte, es algo demasiado doloroso. Tienen en cuenta al ser humano como es. No es un paciente más en una unidad de cuidados intensivos, sino te hacen sentir especial. Están los mejores médicos, los mejores doctores, el mejor personal humano que puede haber. Recomendaría a la Fundación Santa Fe, si alguien pasara por una situación como la que yo pasé, por la atención, por la calidad de la gente, la calidez humana, el apoyo. Y me tomé la tarea un poco también de indagar cuáles son las clínicas que hay en el país y me dicen en algunas de ellas, es que los pacientes de quemados nosotros los mandamos a la Fundación Santa Fe, porque allá están los que saben. Nuestro país tiene la necesidad de que se creen más instituciones especializadas para el manejo de pacientes quemados, porque desafortunadamente esta es una patología muy frecuente y es un problema de salud pública. Es por esto que la Fundación Santa Fe de Bogotá, comprometida con las necesidades del país y de la ciudad, decide crear el servicio de quemados en el 2017. 7. Hemos atendido pacientes de mediana y alta complejidad con excelentes resultados en sobrevida. Nuestros indicadores y desenlaces son comparables con las mejores unidades de quemados a nivel internacional. Estamos convencidos de que esto es el resultado de la disciplina, la constancia, el amor y la excelencia que nos caracteriza. Nuestro país es el resultado de la disciplina, la constancia, el amor y la excelencia que nos caracteriza.